Estabamos en una casa y una pequeña discusión de mi parte hacia ahí porque yo estaba enamorada por algo, yo le estaba reclamando algo y yo subí un poquito la voz, entonces yo estaba muy aterrada, el dijo que se iba y me puse a llorar cuando usted se iba, ya usted sabe cuando no se ha enamorado que le digan a un propio Seba con lo que hace con esta situación La policía dice que hubo una agresión, que él estaba bajo su curso de las dos No, no, me pueden ver, yo no tengo ningún agresión no estoy agredida, él no me agredió malísimo, eso es realmente Yo era la que estaba alterada O sea que hubo una confusión realmente Parece que yo escucharme muy alterada, alguien llamó a la policía quizá se asustó, pensó quizá que iba a pasar antes o estaba pasando algo Pero yo sí estaba alterada, él me decía que bajara el tono y yo seguía alterada ¿Ha trascendido a nivel internacional esta información que no se conoce en la Suprema Corte de Justicia según la prensa nacional ¿Qué le pide tú a la justicia delante, a usted? ¿Qué quiere tú delante? Que se aclare la cosa que como él no ha hecho nada no hay gusto que él no tenga que cantar ¿El nombre completo tuyo? Excelente, gracias por suerte Gracias Gracias